¿Qué penoso escuchar a un aliado del presidente, un aliado de Morena, un señor del Partido Verde? Hablar así de López Dóriga. Y lo preocupante para mí es que ayer o antier el presidente duró contra López Dóriga. Dos días consecutivos. Ya no recuerdo si fue hoy en la mañana y ayer o ayer o antier. Dos días consecutivos, dándole con todo a este pillo corruptazo de López Dóriga. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues aquí se los dejo. Al defender su reforma, por ejemplo el presidente López Obrador, al Poder Judicial de la Federación, que incluye la ampliación de dos años. Esta es la inclusión del presidente López Obrador a la reforma al Poder Judicial. La ampliación de dos años al término constitucional de la presidencia de Arturo Saldívar al frente de la Corte. Que como dijo el ministro Saldívar en su momento, esa reforma, la reforma a ese artículo transitorio, no fue de nuestro conocimiento. Fue del Ejecutivo. Bueno, pues al hablar de esto, al defender la reforma y la prolongación de mandato, otra vez la prolongación de mandato, el presidente López Obrador cargó ayer contra los otros diez ministros que colocó al lado de la corrupción del neoliberalismo. Y eso que López Obrador propuso a tres, ¿eh? Tres ministros son suyos. Dejando haber un desconocimiento en la mañanera de ayer sobre términos y tiempos legales, afirmó que con el voto de tres ministros, son cuatro. El Pleno de la Corte puede declarar inconstitucional una ley. Si son dos, ya no dijo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dijo. Bueno, no sé si tres o cuatro. Pero se necesita mayoría calificada. ¿Mayoría calificada tres o cuatro? No, pues hay una minoría calificada. Y no existe esa mayoría calificada. ¿Sí? Para declarar la inconstitucionalidad una ley que tiene que ver con otro poder. Luego dijo que la presidencia Saldívar concluye a finales de este año. Digo, cuando no termina a finales de este año, presidente. Termina a finales, pero del año que viene, diciembre de 2022. Estaba como hecho bolas ayer. En ese desaseo, bueno, pasó a cepillarse, le decía, a los otros diez ministros, culpándolos de haber llevado la corrupción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que insistió, debe cambiar de nombre a Suprema Corte de Derecho, porque dijo que sus integrantes anteponen derecho a justicia. Esto es un engaño. El presidente reiteró que Saldívar es el único de los once ministros que puede llevar a cabo esa reforma. Los demás dijo, los otros diez no. Y exclamó, ¿cómo van a combatir la corrupción al interior del Poder Judicial si ellos la propiciaron? Menuda acusación. Cuando le pregunté sobre esta afirmación ayer al ministro Arturo Saldívar, me dijo que no era su papel confrontarse con el presidente de la República, pero que reiteraba su consideración, respeto y aprecio a sus compañeras y compañeros ministros. Y reveló lo que le adelantaba hace un momento, que el lunes les propondrá el tema de la consulta sobre la constitucionalidad o no de su ampliación de mandato. Y que como es un tema sobre la independencia del Poder Judicial, él no se va a excusar. Como ha dicho que se excusaría si se discutía la acción de inconstitucionalidad de esta reforma en el Pleno. Y dijo que no se va a excusar porque es un tema sobre la independencia del Poder Judicial, pero como la apunté. Pero si los ministros, los otros diez ministros votan que se tiene que excusar, no podrá participar. Así pues, ayer, a los dos días de las elecciones, el presidente López Obrador recuperó el tema de la ampliación de mandato del presidente de la Corte, claro, pero ojo, con los mismos argumentos con los que en su caso y en su momento, el presidente López Obrador podría plantear la extensión de su mandato. Esto es lo que escribí para hoy. El senador, el senador Manuel Velasco, él fue el primer gobernador del Partido Verde y ahora tiene un segundo gobernador del Verde en San Luis Potosí. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Joaquín. Le aprecio mucho poderla tener la oportunidad de tener esta conversación con usted. Y antes que nada, quiero aprovechar, aunque es un poco tarde, pero el pasado 7 de junio fue el Día Nacional de la Libertad de Expresión y quiero hacerle un sincero reconocimiento a usted por su destacada trayectoria periodística y a su algo a labor informativa durante todos estos años ininterrumpidos, ejerciendo la libertad de expresión y a usted y a todo su equipo de trabajo. Gracias, gracias, senador. Muchas gracias. Manuel, ¿cómo es posible que el Verde se convierta en la segunda, en la cuarta fuerza política de la Cámara de Diputados, lo que nunca pensaron, lo que nunca se había visto? Ahí está. La primera parte es lo que decía López Dóriga, y aquí, ¿por qué lo traigo de colación a eso que escucharon? Es que de forma velada, de forma velada, ¿qué es lo que dice a grandes rasgos en la primera parte, no donde habla Manuel Velasco? Lo que escribe en una columna. Es que la reelección o la ampliación de mandato del presidente de la Corte, esa es palabras más, palabras menos, de acuerdo a López Dóriga, la fórmula que va a aplicar el presidente, ¿para qué? Para ampliar su mandato. Es decir, López Dóriga quiere dar a entender que es un experimento, y no es el único que lo dice, es un experimento de López Obrador, la ampliación del mandato del presidente de la Corte. Y que se funciona, pues López Obrador va a aplicar esa misma fórmula para ampliar su mandato, ya no sé de cuántos años, según López Dóriga, dos, cuatro, seis. Ojalá hubiese la reelección de López Obrador. Yo coincido con muchas personas que les gustaría que hubiera un segundo periodo, por supuesto, yendo a las urnas, y el actual presidente pudiera buscar la reelección. Pero ese no es el caso. Las reglas no lo permiten, pero aquí la maña, la desinformación y la mala fe, la mala leche de López Dóriga es querer dar a entender a su audiencia, no sé de cuánto sea su audiencia, pero al fin y al cabo me dirán, ¿por qué te ocupas de alguien que no tiene ya importancia? Si tiene importancia por una sencilla razón. Su programa en Radio Fórmula es en una estación de radio que es concesionada, no es un canal de YouTube, no es un podcast, sino que es una estación Radio Fórmula que llega a muchos, muchos, pero muchos lugares de la República Mexicana. Y tal vez dirán, pues es mínimo su impacto. Pero aún siendo mínimo, es importante, pues, enfrentarlo, poner esto, que claramente es una mentira. Gracias. 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 Gracias.